A ver papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y escribe rejillos de la TAN y del canal. Hay un video que se está procesando, o sea, en el mero momento que no tenga ninguna restricción lo hago público, ¿sí? Ahora pasamos con el tema de 8. O sea, seguimos con el debate de Ricky Edick y Dalasinho Pambisinho. Ustedes saben que han debatido por alrededor de 3-4 horas. Y luego se pusieron a debatir Gible, Ricky Edick, Raytoken, Delos, un tantito, Nitro Launcher. O sea, se ha liado la grande, se ha liado parda, parda. Y no sé si lleguemos a reaccionar a todo lo que se ha armado. Pues bien, aquí el tema de 8. ¿Saben qué, Dalas? En el pasado se ha llenado la boca para decir que 8 es un violín. Lo ha llamado violín por toda la cara. Pero, como no ha mostrado pruebas hasta el momento, él se ha sostenido en que las sets de 8 la han contactado y que le han dicho que es eso, ¿no? Pero, ¿cómo queda si es que tú dices que vas a sacar un videillo pronto en tu página, en tu plataforma, y no lo sacas? Pasan los años y no lo sacas. Así como cuando dijo que iba a haber un debate entre él y Abronplay. Entonces, ¿tenemos que creerle solamente por qué Dalas lo dice o por qué si lo ha dicho es por algo? O sea, yo no voy a poder decir eso abiertamente como lo ha hecho Javi. Que sabemos que también es su amigo y grijillo. Pero bueno, la cosa es que han recapitulado ese tema y Dalas se sigue sosteniendo. Ricky y Edith, 8 es un violín, ¿no? Dalas, ya lo he dicho, sí. Ricky le saca el tema de 8 a Dalas y lo que éste le llamó violín a lo que Dalas explica un poco todo lo que pasó. Dice que todo parte de un par de ex de 8 que contactan con él. Vamos. Tengo aquí el video de Naruto Fiel para contrastar unas cositas, ¿sí? Claro, no lo hiciste, pero dijiste que lo ibas a hacer. Nadie te dijo, hey, haz el video. O de repente sí que le dijeron randoms, pero a las finales es él quien decide. No, no hice el video. No, no hice el video nunca. Lo dijiste dos veces. No, hice el video. Sí, hice clips. A mí me contacta un par, más bien, de ex suyas y yo veo unas fotos en esas fotos y conversaciones con su madre. Ella está llena de moretones en las muñecas y en los brazos y habla con la madre diciendo, no creo que la conversación exacta, pero básicamente decía algo como que lo tenía que dejar porque esta vez había pasado y no sé cuántos. Alan, sí, tú, pero aquí está hablando de moretones, entonces, ¿por qué dice que es un violín y no un maltratador? Lo que le achaca a Alex B. Sí, bueno, entiendo que si habla de violín, el violinista también puede maltratarte al momento de forcejearte, de esforzarte, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Y están como hablando de denunciarle por el asunto, pero al final pues no. Y otros detalles que, la verdad no me acuerdo muy bien porque ya hace como más de dos años de esto. Y simplemente le dije, bueno, esto hay que exponerlo sinceramente públicamente. Y nunca, hombre, desde luego que sí, esto es un tema bastante relevante. No quiso hacerlo, pero en una de estas pues me calenté y me preguntaron y dije, pues eso, parte de... Bueno, pues en dos me calenté, da igual lo que sea. Pero lo que dije, lo dije con razón, yo vi lo que vi, yo leí las conversaciones que leí, nunca he decidido al respecto, me hubiera gustado que la chica saliera delante de decir. Luego después de eso que yo sepa, acordó un cierre, porque bueno, es lo que suele suceder con las víctimas, como por ejemplo tu víctima, la cual nunca ha querido en sí a denunciarte. Yo motivé a esta chica a denunciarte, pero... ¿Piensa que bien si es mi víctima? Bueno, gente, entonces Dalas recogió cable, no hizo videoíllo porque las chicas no se atrevieron a denunciar. Supongo que también se enteró, no solo por ellas, si es que habrán hablado, no sé, pero también por el videoíllo de Naruto Fiel, que él sacó un último videoíllo diciendo de que las chicas se habían echado para atrás y que se había archivado o que lo habían cancelado, ¿no? Se hace la denuncia. Deja también en la tuya. De tu... no, por supuesto que no. De tu la has acosado incansablemente y no la dejas en paz. Y no la dejas en paz. Esquilo con el permiso que estás con Lali, sinceramente. Entonces eso, básicamente, esa es tu puta pregunta. Me alegro de que la hayas hecho así, bueno, tenía ocasión de aclararlo. No, no, que no te vas a dar cuenta de que lo he hecho en nada y con el controlador porque te cae mal, ¿no? Claro, no, 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 que no tengo penas para demostrar que es nada, no. Las hay de sobras, yo no soy nadie para mostrarlas, por supuesto. Son fotos de la chica del momento, mandándosela a su madre, explicándole lo que ha pasado en ese momento, que fue años atrás, moretones enormes en los brazos. Aquí está hablando de una chica solamente, ¿no? Luego él en su directo se puso a decir que eran consentidos en el Más 18 y era todo mentira. De hecho se ponía como amenazar y un montón de locuras que hacía en el directo. Honestamente sé que a mucha gente le cuesta mucho recuerdo. Amenazar en directo, amenazar en directo. Yo a lo mucho que he visto es que Ocho sabe que las chicas estas lo han estado viendo, o sea, como que han estado pendientes de él. Y que les manda saluditos, ¿no? Que yo sé que ustedes me están mirando o algo así y se ríe a cada rato, eso es cierto. Quien me quiera creer genial, quien no, no. Pero lo suelta él, gente. Ah, sí, yo sé que tal persona es un violín, que es un maltratador. Sí, sí, porque me han pasado pruebas. Sí, sí. Pero si quieres me crees, ¿ah? Si no, no. No es un tema que yo nunca haya hecho vídeo, es un tema que la gente se ha dedicado a hacer repercusión, porque saben que Ocho está más aceptado socialmente que yo. No, tío, no, no es eso. No solamente es eso, ya, vamos a ponerle. No solamente es eso, sino que cualquier persona, es que nadie lleva, nadie lleva esa capita como tú la llevas. Nadie llega a ese nivel, a ese escalón al que tú has llegado. Al menos que yo sepa. Y queda vistas también. Sí, eso hay que recalcar, recalcarlo, remarcarlo. Que alguien por toda la cara llame violín a otro y que salga como algo con Deluxe. Tengo las pruebas de todo, compañero. Y si no las tenemos a la mano, es que, lastimosamente, alguien o mucha gente te va a pedir. Ey, tú estás asegurando tal cosa y es una imputación de delito. ¿Tienes cómo sustentarlo? Sí, sí, sí tengo. ¿Puedes mostrarlas? No. Y entonces, ¿cómo queda el otro? Porque si vamos a estar jugando cada rato con, ey, ¿por qué no lo denuncias? ¿Por qué no lo denuncia? Entonces, también diríamos, ¿y por qué Dalas no denuncia a tal persona, a tal otra persona, a tal otra persona? Que también lo llaman pedo. Si vamos a ponernos a jugar así, todos son culpables, entonces. Pero yo no he mentido en absolutamente nada en ningún momento. Y sé lo que vi, y sé lo que leí. Y yo insté a esta chica a que te la publicó el caso, pero no quiso hacerlo. Por lo menos el denuncio, pero luego se vuelve a echar para atrás. Y creo que no, creo que me parece que no vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, como Dalas nos dice que eso es algo muy habitual en las víctimas, este caso también tiene que ser como de ese grupito, ¿no? Porque sí que es cierto, sí que es cierto que se dan esos casos y que lo que me está diciendo puede que tenga sentido. Pero ya les he dicho, no todo lo que tenga sentido tiene que ser cierto, verdadero, real. Porque hay grupitos que sí, efectivamente, no declaran o simplemente no se lleva a cabo y no se llega a la verdad. Pero hay otros casos en que también se aseguran cosas y no son verdaderas, como los hilos estos, ¿no? Hilos que exponen a youtubers, streamers, sí, que este me ha tocado, que me ha hablado y esto, que lo otro. Y que lo han hecho con el propósito de funar, de funar o de obtener fama, ¿no? Rascar. Ah, para atrás. 8 es superador, ¿no? ¿Para atrás? No, prefundición no. Para tu contexto, 8 es superador. Ya lo he dicho, sí. La cuestión es que... Bueno. Ustedes han escuchado la parte en la que Dallas dice que las ex de 8, que las ex de 8 lo contactaron, ¿cierto? Acá. A mí me contacta una, un par, más bien, de ex suyas y yo veo unas fotos... Un par de ex suyas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que dice Dallas en un tuit? O sea, efectivamente son dos, ¿sí? Vamos a dar un extracto. Y en continuación nos comentan que ya estaba inmerso en trámites legales. Pues ya estoy, pues ya estamos aquí en todo el mundo, con abogados y con cosas. Ya he dicho, no digo nada. Por eso la otra vez no dije nada, me preguntaban. Eh, porque no, pero ya estamos con abogados, ya le llevo la justicia, ya estamos haciendo todo. Ya está malo de la justicia, vamos a hacerlo bien. ¿Cuántas chicas hemos dicho que hay? Dos, ¿verdad? Te diría que es una ex, pero es que en verdad son dos. Efectivamente, en toda esta historia hay dos chicas y ya está. Dos y ya está. Por lo tanto, dale aquí. No sé qué pruebas tendrán sus ex, ojalá saberlo, pero las que yo conozco ni siquiera fueron ex. Y tienen suficientes pruebas para llevarlo a prisión de forma directa. Ojalá que estas dos denuncias animen a más a denunciar. Mienten descaradamente en este dato. Pero las que yo conozco ni siquiera fueron ex. ¿Se dan cuenta, gente? ¿Cómo este Dallas ha mentido, entonces? O sea, el Dallas del presente, el de aquí, en ningún momento ha dicho que han sido tías que no han sido ex de 8. Ha dicho ex. Entonces, ¿con qué versión nos quedamos? Es raro también, ¿no? Espérate, ¿dónde está? Ay, Dios santo mío. En varias ocasiones, además. Y la gente que a mí me mandó las cosas que me mandó hasta donde yo sé no ha denunciado. Aunque luego iremos con a quien conoce tú o no, campeón. Yo sabía que he quedado temprano, esto iba a pasar. Era consciente. Yo lo sabía, quedado temprano, ¿vale? Solo espero que el club solo sea de dos personas. Que no admitan a más gente, por favor. Es por tiempo. Es que se me acumula en la denuncia, ¿vale? Es por tiempo, ¿vale? Se me van acumulando, por favor. Dame, mira, solucionamos esto y luego que venga la que quiera después. Pero poco a poco. Pero antes que todo, desamante. Estoy un tanto de espacio temporal. Venga, va. Estas dos XT8 estuvieron con él en años diferentes. Me lo invento. Una en 2008 y otra, por ejemplo, en 2015. ¿Vale? Pues qué casualidad que casi denuncian el mismo día. Uy, ¿pero qué está pasando aquí? Para nada. Ya, como que aquí Narute Fiel nos quiere dar a entender de que se pusieron de acuerdo, ¿sí? Para cagarse en 8. Tan sospechoso de que tres personas... Que ya la hemos visto antes también, ¿no? Cuando se ponen de acuerdo para hacerte daño. Sé que hay tres personas en todos los directos que estoy haciendo. Ya lo sé. Saludito, pero... Otro trabajo, estoy haciendo cosas. Sí, ya lo sé. Que hay tres personas que no se pierden mis directos ahora. Están atentos. Están atentos y atentas. Sabiendo, vamos a otra forma. Había un tercero. Pues ya. Las dos chicas y Dalas, supongo. ¿Tengo una cabecilla por ahí orquestando algo? Nah, no creo. A nivel... Pues ya. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿El Dalas del presente o el Dalas del pasado, gente? Entonces se queda tan ancho. Lo dejamos aquí, ¿eh?